Ahí el público ya, siendo vitores, bastante público llegó al final de esta cartelera, han llenado bastante los espacios, Ana Gabriel desfrazándose adelante, yendo con el inicio de asalto a Leaf, recordándoles que estamos en esta pelea por título mundial. Lanza la Dominicana Oxandia Castillo, Oxandia Castillo, quien está peleando por República Dominicana con solo 18 años y 5 meses, bisoña aún, pero ya con una buena cantidad de peleas, con una buena cantidad de nocautas. Y si bien ambas miden metro setenta de estatura, la Dominicana es la que ha salido a buscar la pelea en la corta distancia. Creo que la Dominicana presenta buen manejo con la mano izquierda, la derecha por arriba, la recibe Hanna, se agarra rápidamente como a distancia, y ahí tienen precisamente la repetición con la derecha por arriba, y el tiempo Goyo, el tiempo Goyo precisamente, 0.52 segundos de este primer asalto, ahí tienen la repetición del Japo, aparte de Hanna, tratando de mantener la distancia, pero se mueve hasta el momento bien esta Dominicana oriunda de la tierra de Merente, la derecha, la izquierda, la derecha de Hanna, ahí tienen el tiempo, 0.32, el tiempo Goyo, ahí tienen la repetición del Banco Nacional, ahí exactamente tienen precisamente cuando interviene el referee, exactamente cuando interviene el referee, la izquierda por arriba, la izquierda nuevamente ya marcando Hanna, buena la señal sonora, quedan menos de 10 segundos para que finalice este primer y movido, primer asalto. Primer asalto, si bien el segundo asalto, Dalí. Así es, sale rápidamente al centro del cuadrilátero, la Dominicana, Oxandia Castillo, trabajando muy bien nuevamente con la mano izquierda, Lázaro. Armando camina la Dominicana, tiene un pequeño efecto, creo que boxea con los pies muy planos sobre el ring, no en puntilla de pies, y eso puede traerle problemas según avance la pelea, pero se va a intercambiar sin miedo con la campeona mundial costaricense. Tal vez no es un ejemplo de movilidad boxística, ni la forma en que mueve sus pies, porque pelea con los pies muy plantados, pero Oxandia Castillo al menos va hacia adelante, busca el combate con una Hanna Gabriel, que se ha visto en apuros en estos dos primeros asaltos por el ímpetu de la visitante. El ímpetu y también el buen trabajo de la mano izquierda del jab, de la Dominicana Oxandia Castillo, quiere llevarse ese título, Hanna dice que no, vamos a ver, va hacia adelante la Dominicana, derecha, izquierda, responde Hanna, con derecha, derecha, izquierda, por parte de Hanna, al rostro de Oxandia Castillo, el intercambio interviene precisamente el referee, ahí va hacia atrás nuevamente la Dominicana. Menos de un minuto en el tiempo Goyo, Armando. Así tenemos el tiempo Goyo, menos de un minuto, y precisamente está el público gritando, Hanna, Hanna interviene el referee, José Rivera, vuelve a separarla, con el público se mete, quiere que Hanna dé el nocao, quedan 37, el tiempo precisamente Goyo de este segundo asalto del combate, pelea bastante movida hacia la derecha, Hanna al piso, y tremendo derecha, y creo, creo, amigos míos, que esto se puede acabar, solo se necesitan 10 segundos.